Los Axi-Boys ¿Cómo te pago todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz? Tú me fregas totalmente, me demuestras que eres solo para mí ¿Cómo te digo, cómo te explico que necesito estarte haciendo sonreír? No puedo ver tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza, porque me poné a sufrir Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en mí Y te metiste con el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo, me lloraste, me enamoraste y hoy soy solo para ti Y te metiste así como no queriendo, me enamoraste y hoy soy solo para ti ¿Cómo te digo, cómo te explico que necesito estarte haciendo sonreír? No puedo ver tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza, porque me poné a sufrir Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en mí Y te metiste así como no queriendo, me lloraste, me enamoraste y hoy soy solo para ti Más la materna, me enamoraste y hoy soy solo para ti